Registro de asistencia en BIN En BIN se pueden registrar las asistencias desde tres lugares Desde la obra directamente, desde el módulo empleado O desde el módulo de asistencia Para eso tenemos que tener configurados varios parámetros Por ejemplo, para poder registrar asistencia Lo primero que debemos tener es configurado el salario o las horas Es el costo de las horas de los empleados de BIN Debemos tener definidos varios empleados O sea, los empleados que vamos a utilizar para nuestras obras En este caso vamos a entrar al empleado de Excel Y vamos a ver cómo, tenemos parámetros tales como Salario BIN, este salario que está acá Es el que vamos a utilizar para conformar el coste De las horas que reportemos luego en las asistencias Podemos poner también el costo de la hora En caso de que no tengamos un salario fijo O sea, un salario así como este de 2.000 euros un mes Podríamos tener entonces lo que sería el costo por hora Cualquiera de las dos opciones Debemos tener también definido un recurso asociado a este empleado En este caso tenemos un recurso asociado que le llamamos peón especializado Por otra parte, debemos tener también configurado en lo que es En las configuraciones generales de BIN Vamos a ver lo que sería la jornada laboral En este caso estamos hablando de que la jornada laboral sería 9 horas Y aquí definimos el comienzo de esa jornada laboral Comienza a las 9 am Con 0 a 0 minutos Entonces, por otra parte También tenemos en los permisos O sea, en los permisos para el usuario que esté registrando esa asistencia Debemos contemplar este permiso que está acá Que se llama registrar asistencias en BIN O sea, solo el usuario que tenga activado esta opción Va a poder registrar asistencias directamente en la obra ¿Qué nos va a permitir este permiso? Bueno, si este usuario no tiene permiso para entrar a lo que sería el módulo empleado O el módulo asistencia Pues con este permiso sí va a poder registrar asistencias independientemente De que no tenga los otros permisos en la obra O sea, una persona que no necesariamente tenga que entrar a ver el módulo empleado Con toda la información que tiene el módulo empleado Le podemos dar este permiso Y solamente va a entrar a la obra Y va a poder registrar asistencias de los trabajadores que tengan que ver con esa obra Sin tener que inmiscuirse en otro tipo de información ¿Vale? Entonces, una vez que tengamos definidos estos parámetros que tenemos acá Desde el módulo empleado O sea, entrando al módulo empleado En el caso de un usuario que se tenga permiso Va a poder venir acá Y va a decir aquí Registrar asistencias ¿Vale? Decimos acá registrar asistencias Vamos a poder seleccionar una obra determinada Por ejemplo, del Gran Canaria El presupuesto reformado de baño A la partida A1 levantado del lavabo Y voy a poder definir si va a ser de tipo horas extras O sea, si va a tener una hora extra O va a ser sencillamente con el costo que le hemos puesto acá Entonces, aquí ya nos pone por defecto La fecha del día de hoy Y las 9 de la mañana ¿Vale? Que es la hora que empieza la jornada Que le hemos definido desde BIM ¿Vale? Vamos a decir que va a trabajar Por ejemplo, dos horas ¿Vale? Y vamos a decir que vamos a registrar este cambio ¿Vale? Registrar asistencia ¿Vale? Ya es empleado Tiene un registro de dos horas de asistencia Vamos a registrarle otra entrada Volvemos a seleccionar la obra Hotel Gran Canarias Presupuesto reformado de baño Y concepto Vamos a decir ahora que es en esta otra partida ¿Vale? Y vamos a decirle Que va ahora a consumir tres horas ¿Vale? Ven como vea Nos sugiere acá Las 11 O sea, la entrada 11 AM ¿Vale? Si yo quisiera Ponerle las 10 AM Por ejemplo Y le digo registrar asistencia Van a ver como no hace nada Porque sencillamente Esta hora Ya está consumida por ese empleado Entonces vuelvo a las 11 Le voy a poner tres horas ahora Le voy a decir registrar asistencia Y en este caso Si me realiza la asistencia ¿Vale? Entonces Bueno, ya tenemos cinco horas registradas en total ¿Vale? Entonces vamos acá Y vamos a entrar A la obra Si vamos a la obra Vamos a ver acá Como ya tengo cinco horas registradas aquí Y si entro Voy a ver Los dos registros Con el coste Y el tiempo Que ha consumido De este recurso ¿Vale?